Vos también podés colaborar en grupos pequeños. Visitalos. Te están esperando. Encontrá tu lugar. Transmisión de manipulación, ¿no? Si bien hoy en día ya no usamos el pequeño Laruz, Google nos salva las papas en todo momento. Y dice que la manipulación es la tendencia a querer controlar a las personas o circunstancias. Es una tendencia a querer controlar. Todos nos gusta tener las cosas bien sujetas. Como alguien dijo, bueno, nos gusta tener la cara. Que no se nos escape nada. Pero es una tendencia, yo le pondría una tendencia natural de nuestra vida a querer controlar personas, a ver si nos conviene, o circunstancias, acomodarlas a nuestro favor. Pero dice algo más, usando métodos indirectos e injustos o engañosos. Ya no es algo bueno la manipulación. Es algo que se toque como algo medio lúgubre, medio gris. Y termina diciendo, por lo general, tiene como fin obtener ventaja para nosotros mismos. Creo que es así. La manipulación es eso. Es querer acomodar. A mí me conviene que vos estés ahí, que él está acá, y en este tiempo, porque a mí me conviene. Yo te digo, soy hijo único y entiendo muy bien la manipulación. Yo me acuerdo a mis padres, cuando salíamos, éramos chiquitos. Y uno empieza a encontrarle la vuelta a los padres. Uno empieza, como decir, a escucharlos bien, para saber por dónde agarrarlos. Y una de las frases que a mí más me gustaba decirles a mis viejos, para poder meterle un dedo en el bolsillo, es, vos me lo prometiste. Pobre. Mi mamá, mi papá decían, bueno, vamos a ver si más, el sábado que viene sí vamos. Y pensaron que yo me iba a olvidar de que el sábado que viene, si me compraba el Playmobil, me gustaban los Playmobil, es más, paso yo y miro los Playmobil todavía. Y cuando llegó el viernes siguiente, yo ya empezaba con él. Mañana vamos, ¿no? Y mi papá y mi mamá, ¿a dónde? No, porque vos me lo prometiste. Y si no cumplís, sos un mal padre, una mala madre, porque vos me lo prometiste. Este padre, si le está pasando algo así, en algún momento les ha pasado, cuidado, apliquen en que si estés, mejor que no digas nada, y no mejor que digas que prometas y no cumplas. Entonces mejor decir, ni siquiera lo menciones, si se da en el momento de avisar, pero son manipuladores. Aparte de que soy hijo único, soy muy observador. Yo tengo una capacidad de observar, con besos, a veces hemos servido juntos en campamento, y le sacamos la ficha en seguir al uno. Mirá, este hace esto, ahora va a ir por atrás del árbol, va a dar la vuelta, va a buscar el atado de cigarrillos y se va a ir a fumar allá. Dos minutos más tarde, ¡ahí, alguien fumando allá! Y nos dicen, y sí, es así, uno empieza a observar. Si pensamos en Abraham y Sara, Abraham y Sara ahí en Génesis capítulo 12, iban caminando, llegan a una tierra donde Abraham, misteriosamente, después de un montón de años, se da cuenta que su esposa era Lila. Porque, fíjense en Génesis 12, es interesante el relato bíblico. ¿Tiene esos tonos graciosos, a veces, la palabra de Dios? ¿No se dio cuenta antes? Pero, Génesis capítulo 12, versículo 11, dice, Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Quién es enamorado ahora? No sé cómo fue la historia, pero para mí que le enchufaron a Sara y no quería salir un día, y dice, ¡oh! ¡Eso es linda! Dice, hermoso aspecto, y cuando te vea los egipcios dirán, su mujer es, y me matará a mí, y a ti te reservará la vida. Ahora pues, di que eres mi amana, di que eres mi amana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Este es el ejemplo de una manipulación emocional. Sara, mirá, estás bien, ahora me doy cuenta, perdoname todos estos 70 años que no te vi, ahora veo que esas arrugas te quedan bárbaras, y si te ven y piensan que sos hermosa y te quieren tomar, me van a matar, te vas a quedar miuda, Sara, decís que sos mi amana. Esa es la idea de lo que dijo Abraham. Manipuló, manipuló una persona para acomodarse a una circunstancia. En la misma familia, años después, vemos que Isaac, Isaac con Rebeca, vemos la misma situación. En el capítulo 26 de Génesis, pasa exactamente lo mismo, solamente que Isaac ya se había dado cuenta que Rebeca era linda, porque vemos que cuando ella venía, la había visto y dijo, le gustó, agradó y se quedó con ella, tenía como 40 años, Isaac. Pero dice, ahí en 26.7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Él lo respondió. Él manipuló una situación para acomodarse que no moría. Esto parece, es genético la manipulación, porque si vemos después, Rebeca manipuló Isaac. Isaac, como hizo reemplazar a sus hijos, ¿se acuerdan? El de la bendición era el Saúl, pero Rebeca lo quería a Jacob. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo visto de pielcita, el otro lo mandamos a casar, manipuló a su hijo, a su esposo. Algo triste, ¿no? Que si uno estudia después este relato de Rebeca con Isaac, Jacob tiene que salir volando. Y fue la última vez que vio a sus hijos. No se menciona en el relato bíblico que otra vez haya podido estar todas las familias juntas. Pero Rebeca manipuló. Abraham manipuló, Isaac manipuló, Rebeca lo manipuló a Isaac. Y lógicamente, Jacob manipuló a Esaúl. Después de tantas mentiras de que Jacob hizo para quedarse con la misma genitura, un día dicen, ahí viene tu hermano. ¡Hala, alá! Y viene con 400 hombres. ¡Hopá! Y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, mi preferido es un mando atrás de todo. Y voy a empezar a mandarle a poco, ciervo, burro, camello, todo para ir ablandando a mi hermano, porque si no, me bacha. Y fue y empezó a mandar toda una preeminación de gente primero, otra después, y a lo último venía el reino. Y dije, hermano, no soy digno de ti, porque yo sé lo que... Y dije, es interesante la respuesta de eso. Vamos a Génesis 33. Me encantó. 33.8. De Génesis. Y Esaúl dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos encontrados? Y Jacob respondió, el ayer gracia en los ojos de mi Señor. No era más fácil Jacob decir, perdón, me equivoqué. No era más fácil decir, che, tantos años peleados, tomámonos un café en un oasis, no sé, tomamos algo y charlamos sobre nuestras diferencias. Manipuló a toda la familia, expuso también sus gustos y sus menos gustos, porque a los más lindos los mandó al fondo. Y si, bueno, si matan a los primeros, ya está. Pero la manipulación es parte de la vida cotidiana, de ustedes, mía y de personajes que pasaron en la historia. Pero en esta mañana, en esta mañana, quiero que veamos, repito, lecciones de un manipulador controlado. ¿Eh? Por no ser redundante, porque en realidad el título era, lecciones de un manipulador manipulado. Y para esto tenemos que ir a los jueces. Capítulo 2. Opa, no dijeron nada, ya sé de qué hablar. Sí, voy a hablar de ese personaje, pero primero tengo que ir a los jueces, capítulo 2. Para entender algo. Después de que los grandes líderes pasaron a la presencia de Dios, Moisés, Josué, son introducidos a la tierra prometida, se empiezan a nombrar como empieza el periodo de los jueces. Y hay características en este tiempo, pero hay una que quiero que entendamos bien y que nos entre la cabeza. En el capítulo 2, versículo 10 de Jueces, dice, Y toda aquella generación, todos los que estuvieron en el desierto y conquistando la tierra, también fueron reunidos a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Para, para, ¿tan rápidos se olvidaron? No. Saben que esta palabra, esta frase, no conocían a Jehová, tiene un sentido más profundo y más fuerte. Bueno, porque esa palabra conocían, no es que desconocían, sino que no reconocían a Jehová. No reconocían a Dios como la autoridad en sus vidas. Era un hechutórico, sí, no un diverso. Porque cuando vamos viendo, después los distintos jueces, por ejemplo, Pedeón, dice, ¿dónde está el Dios que nos sacó? No desconocían la historia, no desconocían la ley de Dios, solo que no la reconocían como autoridad en su vida. Y esta característica es una de las características muy importantes que tenemos que entender cuando leemos el libro de los jueces. No reconocían la autoridad de Dios en sus propias vidas. Y ahora sí, lecciones de un manipulador manipulado, porque vamos a ir ahí a jueces capítulo... ¿Qué capítulo? No, 13. Ya les dije, yo iba a hablar de un personaje. De un manipulador por excelencia. Su nombre, Sansón. Porque cuando uno es manipulador, y lo vemos en la vida de Sansón, a lo largo de toda su vida él siempre quiso tener todo controlado. Él pensaba que tenían todo bien agarrado a sí mismo y que nada se iba a escapar, ningún detalle. Pero cuando uno está manipulando, tiene que entender algo. Por alguien o por algo, está siendo también controlado o manipulado. Fíjense que esta manipulación de Sansón a él lo llevó a menospreciar. Cuando uno menosprecia, automáticamente, si yo te menosprecio a vos, quiere decir que yo me estoy... No sé cuál sería la palabra, pero más apreciando a mí. No sé si existe la palabra más apreciando. Pero yo te menosprecio y yo me más aprecio. Me exalto, sí, pero para que sea la misma palabra. ¿Me entienden? Yo necesito rebajar a todos para que yo pueda sobresalir un poquito. ¿Viste como en la escuela? Que si son medio osopetis, te mandan siempre adelante. Entonces, ¿qué haces? Venís caminando, te estigás todo el poder para poder sobresalir un poco y para que otro petito de la tuya parezca un poquito más bajo y puede ir adelante tuyo. Esa es la idea de menospreciar yo. Exaltarme un poco, sobresalir un poquito para que el otro se lo vea menos digno o menos apreciado. Y vamos a ver en jueces capítulo 14 conocemos la historia del capítulo 13 cómo llegó al mundo Sansón como todos nosotros, con un papá y una mamá. Pero en el capítulo 14 comienza la historia de Sansón él en acción. Y vamos a ver que este manipulador lo primero que hizo fue menospreciar la palabra de Dios. Lo primero que hizo este manipulador fue menospreciar la palabra de Dios. Fíjense en 14.1 al 4 dice Descendió Sansón y después se hagan un estudio en sus casas sobre la palabra descender. Descender. Abraham descendió a Egipto. Sansón descendió. Descendió. Cada vez que se menciona la palabra descenso hay un bajón espiritual en la vida de Abraham. Estudienlo. Excepto cuando el Señor Jesús descendió al monte. No, después van a decir ¡Eh, es un predicador! No. Fíjense, vayan analizando la vida de cada uno pero cada vez que se menciona descender generalmente hay un bajón la mayoría de las veces espiritual en la vida. Descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos sin circuncisos? Sansón, hijo único respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me gusta, me agrada mas su padre y su madre no sabían que eso venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel hay un concepto acá hay un equilibrio hermoso en la palabra de Dios sobre lo que es la soberanía de Dios y la capacidad del hombre de elegir y a pesar de que el hombre elige mal Dios sigue sus propósitos cumpliendo sus propósitos y su nombre es glorificado hagan un estudio después también de este pasaje pero quiero enfocarme en esta manipulación menospreciar la palabra de Dios pues es el capítulo 2 no conocían a Jehová no reconocían la autoridad de Dios en su vida acá está el padre le dice a Sansón uy, ustedes acá más lindos de la tribu no sé un dadle una benjamilita mirá que lindas chicas no yo quiero hacer no, pero mirá las rubénitas que lindas que son son más altas no yo quiero esa porque esa me gusta y el corazón de Sansón estaba tan endurecido por querer hacer su propio plan su propia idea que menospreció lo que el padre le dijo menospreció el consejo del padre menospreció lo que él sabía que a Dios le agradaba creo que tome mujeres de su nación para hacer lo que a Dios no le agradaba y hay una lección en esta en este menosprecio en esta manipulación que cuando yo menosprecio la palabra de Dios en realidad yo estoy siendo manipulado por mi soberbia porque yo creo saber más que Dios y en este caso en este caso que menciona Sansón dijo así el fin justifica los medios porque yo tengo un plan secreto que quiero conquistar los friudios y para esto me voy a meter ellos siendo como ellos y esta es la famosa excusa del cristiano para parecerme el mundo para ganar el mundo es la famosa yo quiero ganar a mis amigos de la escuela en el boliche entonces que hago el sábado me voy al boliche y ahí reparto folletos para todo el mundo y jamás te identificas con Dios pero yo lo tengo bien controlado pero yo quiero ganar a los borrachos entonces voy a la esquina con el tetra y voy a ganar a los borrachos no es la idea nunca nunca se pueden vender nuestros principios y nuestras convicciones por la obra de Dios jamás Sansón pensaba que podía hacerlo pero tenía una soberbia tan grande tan alta que él pensaba que podía controlar también a Dios y llevarle a Dios gloria a Dios por medio de su carnalidad por medio de su pecado pero Dios lo deja bien claro cuando dice que Dios resiste a los soberbios ¿a quién resiste? a los soberbios y da gracia a los humildes la soberbia aflora e inevitablemente yo estoy menospreciando a alguien o a algo y en este caso algo tan grande y tan poderoso como la palabra de Dios el fin justificaba a los medios de Sansón si sos el hombre más fuerte del mundo ¿no podías entrar pateando la puerta a matar a todos e irte? ¿podría haberlo hecho? ¿sí? ¿lo hizo después? pero él quiso acomodarse menospreció la palabra de Dios este manipulador en realidad estaba siendo manipulado por su propia soberbia cuidado cuidado queridos hermanos con que le parecernos al mundo para ganar el mundo para ti porque es una mentira y es una excusa para satisfacer mi propio deseo carnal lo que a mí me gusta y yo diría ejemplos absurdos tal vez muy extremos lo del boliche lo de la bebida pero cuando las personas que están alrededor tuyo no saben que sos cristiano esto algo no estás demostrando y si te ven como uno más es que no estás marcando lo suficiente la diferencia y vos decís no, esto lleva tiempo recién cantábamos ahí la verdad me emociona esa frase porque dice yo sé que un día él regresará ¿no? un día él regresará en su presencia hoy está y cada pasaje de la palabra de Dios que habla de la venida de Cristo inmediatamente va acompañada de un desafío de la santidad de la separación del mundo todos los pasajes que se mencionan sobre la segunda venida de Cristo o la la aparición del Señor Jesús inmediatamente dice velar cuidados alentados porque el tiempo es corto y no tengo tiempo para andar menospreciando la palabra de Dios yo no estoy controlando nada ni soberbia me está controlando manipulador manipulador el fin no justifica los medios ese concepto es el mismo que utilizó Hitler fue la frase que Hitler tenía en la cama sin el fin justifica los medios porque supuestamente él quería ser una raza súper espectacular súper hombre y todo así y que tuvo que hacer y matando todo lo que no se ve entre comillas eso es lo que hizo Sansón vendió sus principios para querer llevarle gloria a Dios y lo que no sabe es que Dios se llevara la gloria a él solo que nos ofreció la palabra de Dios segundo lugar jueces capítulo 14 versículos 8 al 10 vamos a ver que no solamente menospreció la palabra de Dios sino que menospreció su posición dice el versículo 8 y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque allí así solían hacerlo los ponidos y van a decir ¿qué tiene que ver esto? mirá ¿por qué menospreció su posición? volvamos a jueces capítulo 13 el voto del nazareano el nazareo básicamente tres condiciones una navaja no pasaba por su cabeza no debían beber nada ningún fruto fermentado nada de alcohol y tercero no tocar animal muerto ¿ustedes piensan que Sansón no sabía esto? lo sabía muy bien desde chiquito yo me entiendo no te vayas a cortar el pelo ni las putitas nada andá al río te lo lavaba bien y te queda bien no pero desde chiquito seguramente los padres te fueron diciendo vos sos especial porque yo te pedí a Dios y Dios te da pero nosotros hicimos una promesa que ibas a ser dedicado a Él cada día de tu vida y todos los días tiki tiki Sansón lo sabía Sansón lo sabía Sansón lo sabía pero iba caminando y evidentemente para tomar la miel tuvo que tocar el animal muerto no es algo raro un animal seco en el medio de esos climas la ausencia de humedad este hace que el cuerpo se vaya secando y así por ejemplo las momias que van apareciendo porque son lugares donde hay muy poca muy bajo nivel de humedad en este caso tenemos un león seco ahí con un panal de abejas adentro y evidentemente tuvo que tocar el animal muerto y siempre me gusta comparar estas cosas con los si alguien entiende el béisbol con el strike 1 el strike 1 la primera falta que pueden hacer y el 2 cual fue el banquete que está mal invitar a una chica al banquete no pará no hablo de eso en los banquetes de palabra de bebida hablo de esto esa palabra banquete en el original da la idea de fiesta de vino fiesta de bebidas yo me imagino una barra entre todo con las túnicas ahí llegó Sansón vamos muchachos hacemos no le importó su voto no le importó que él tenía una posición especial para Dios era especial él había sido dedicado por sus padres para la gloria de Dios y él lo sabía y menospreció su posición tocó los muertos bebió el alcohol y es interesante que después en el versículo 12 dice y Sansón les dijo yo propondré ahora un enigma o sea encima se puso a jugar se dan cuenta que el manipulador piensa que le tiene tan controlado que él puede hacer y deshacer en cualquier momento y está todo bien hasta que te sale mal porque las cosas nunca pasan hasta que pasan yo ya estoy acostumbrado a hacer esto ayer terrible estaba iba en el auto repartiendo a los chicos de comunidad joven porque no sé por qué terminamos siempre tan tarde 12 y media a una de la mañana iba cruzando un puente que va sobre la richieri que es mano única y de repente una camioneta de frente me aparece en el medio del puente ¿qué hace el Hugo? luce así luce a lo loco nada y él venía entonces ¿qué hizo Hugo? empezó a cerrarlo para ver si bajaba de velocidad no sé quién creo que soy un superhéroe diciendo eso después me dice eso es insalable y el tipo pasó todo lo que da este calor miro con el espejito y veo el momento en que viene otro por colectora y le da un vuelto y atrás quedo haciendo trompo miro atrás con el espejito y la camioneta da la vuelta y yo me puse a pensar ahí uno empieza a especular él venía robando venía escapando o es un tipo que está muy acostumbrado a hacerlo en esa zona de noche ustedes saben que hay sectores en la ciudad de Buenos Aires o en la región de la matanza donde no paramos por ahí nos acostumbramos y nos dijeron ni si te ocurra pará porque si te pasa algo una vez su policía me dijo eso si le pasa algo culpa de usted por parar en el semáforo ¿y qué hace? entras en un conflicto de emociones porque hago lo correcto en algo entonces un poquito va bajando la velocidad en las esquinas va pasando un poco más y me bajo mi y un poco largo pero a veces nos acostumbramos a hacer las cosas mal y nos sale bien hasta que un día hasta que un día nos sale mal pero Sansón tenía una posición y él menospreció esa posición era un hombre consagrado a Dios era un hombre que debía llevar gloria a Dios había sido concebido casi en una forma sobrenatural casi digo como el Señor Jesús pero fue una promesa y fue un regalo de Dios para esa familia fue una respuesta de oración para sus padres piadosos ya no le importó y encima se puso a jugar le voy a hacer una misma ya que estamos acá tomando el devorador salió lo dulce te voy a dar de todo y cuantas veces nosotros nos ponemos a jugar con el pecado y nos olvidamos que somos hijos de Dios porque Juan 1.12 la sabemos en memoria ¿no? más a todos los que la reciben a los que estén en sombra le dio esa palabra es muy fuerte a esa la diluimos para que alguien entiende le decimos te dio derecho pero potestar es la idea de poder es la idea de autoridad o sea si un día creíste en Cristo como tu salvador te pediste perdón por tus pecados porque Dios resucitó por tus pecados y con su sangre te limpió y vos creíste en eso y se lo pediste que te limpia estás en una posición por encima del mundo sos hijo del rey de reyes sos un hijo del creador pero a mi me gusta yo soy joven dejame un poquito y yo ya ya pasó la etapa yo ya me puedo dar ciertos permitidos y vas menospreciando menospreciando tu posición como hijo de Dios y lo que tenemos que entender es que tenemos una posición porque somos una posesión porque habéis sido comprado por precio 1.40 capítulo 6 o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que vosotros no sois vuestros sino que sois de Dios vos tenés una posición o usted porque usted es posesión ¿de quién? de Dios y un precio muy alto para poder llamarnos hijos de Dios muy alto y fue la sangre de Cristo y cuando yo me permito estas cosas si yo menosprecio la posición estoy siendo manipulado por mi madurez por mi madurez y Hebreos dice que debiéndose ya maestro todavía tenés necesidad de la lechica en vez de ir avanzando en tu vida espiritual te estacas jugás y juegas un poquito con el pecado y acá toco y me voy y no me pasó nada volte hasta que un día te pasó y te olvidaste ¿sabes qué? esto es un ejercicio diario después de este estudio creo que lo empecé a hacer ayer el Señor recuérdame Señor soy hijo tuyo soy hijo tuyo y con eso en la cabeza me pongo a pensar hoy leíamos en la verdad silenciosa sobre Pablo ¿no? qué manera de representar a Cristo vuelve a encarcelado dos años en la cárcel y aún así dice con gozo predicaba a Cristo nunca se olvidó que era un hijo de Dios que era un embajador en la cadena ¿por qué? porque era un hijo de Dios y lo tenía acá bien claro porque lo tenía acá porque sabía el precio y cuando yo me permito menospreciar mi posición menosprecio la palabra de Dios menosprecio la posición estoy pisoteando la sangre de Cristo cuando yo permito el pecado en mi vida estoy diciendo gracias Señor por todo pero yo voy a ser la mía eso es lo que pasa cuando permitimos pecado chiquito una mentirita lo que fuera por eso un ejercicio continuo en tu vida tiene que levantarte y decir soy un hijo de Dios gracias Señor por la cruz de Cristo gracias por Cristo que dio toda su sangre para que yo pueda tener acceso al Padre porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí sino por mí y si hoy oramos y hoy alabamos a Dios con estas hermosas canciones y queremos ¿por qué alguien pagó? Cristo Cristo solo Cristo la inmadurez ¿no? la falta de crecimiento y no es que falta de recursos porque todos los que estamos acá tenemos lo mismo 24 horas al día 7 días a la semana todos tenemos la misma cantidad de tiempo pero yo trabajo yo estudio ¿y? ¿vos pensás que los hombres de Dios que conocemos en la historia que a veces nos llenamos la boca hablando porque por John dijo porque el otro dijo y este dijo ¿y qué? ¿no trabajábamos? ¿Muddy no trabajaba? ¿Billy Grand no trabajaba? nos vamos rebajando y vamos poniendo ya voy a tener tiempo ya después y nunca nos acomodamos porque no nos gusta que nos manipulen no nos gusta que nos controlen pero eso se llama disciplina no es manipulación de personas es disciplina personal yo tengo que hacerlo porque soy un hijo de Dios y yo quiero ser como mi papá yo quiero ser como mi papá los chicos van imitando a los padres ¿no? se ponen a la par este hay un muchacho allá en Palabra de Vida que está en mantenimiento que se llama Pablo y él tiene un medio que se llama Pablo Manuel y vos vas al taller y lo ves a Pablo el mecánico el hijo de Abel Valdece el pastor del tapiale está ahí todo engrasado metido con la llave de acá pasame esto pasame la avanzada y el nene está al lado golpeando con un fierrito un metal ¿qué está haciendo? nada lo que está haciendo es imitando al padre es imitando a papá ¿y cómo sabe lo que tiene que hacer? porque lo mira porque pasa el tiempo con él nunca vamos a ser como nuestro padre si no pasamos el tiempo con él primero ¿cómo está tu tiempo devocional con él? ¿qué conociste del nuevo de Dios? ¿algún atributo que no sabías? ¿alguna característica? ¿alguna cualidad? ¿alguna bendición? nunca vamos a ser como nuestro padre celestial si no pasamos el tiempo con él no menosprecies tu posición no menosprecies la palabra de Dios un ejemplo del menosprecio de la palabra de Dios ahí en 2 Samuel capítulo 12 después de que David cae con Bezabé Natán lo confronta le dice ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿por qué tuviste en poco? la palabra de Dios es lo mejor que viene lo mejor el Espíritu Santo y la palabra de Dios los mejores maestros los mejores no menosprecies no menosprecies la palabra no menosprecies tu posición hay un detallecito más en esto de menospreciar la posición en Colosios capítulo 3 versículo 5 hay una expresión que dice hacer morir lo terrenal en vosotros nunca lo terrenal nunca ese deseo por el pecado se va a ir apagando si yo no acribillo a versículos contra el paredón a mis deseos carnales porque cuando quiero jugar con el pecado me dice huy de la fornicación huy de esto huy de la idolatría huy de dice que no conviene mi posición como hijo de Dios no es negociable no es negociable no voy a vendar mis principios porque me desprecio la palabra de Dios no me voy a rebajar y me voy a poner a la altura de lo que soy un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo por último jueces capítulo 16 dice hay dos personajes que a mi me da mucha tristeza a ver uno es Sansón y el otro es Jonás son dos pasajes en la escritura que a mi me dejan una cosa acá este Jonás termina enojado y es uno de los finales más abiertos son esas películas que terminan y que paso se murió o no se murió y Jonás termina enojado y no dice más nada un final abierto pero Sansón tiene un final así redondito pero brindísimo porque ahí en capítulo 16 versículo 6 vamos a ver que así como menospreció la palabra de Dios así como menospreció su posición es depresión es depresión menospreció su propósito su propósito porque ahí en 16 6 dice y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares aquí consiste tu gran fuerza y como podrás ser atado para ser dominado y vemos que él tres veces ahí Dalila dice y Sansón el gran manipulador dijo no me va a pasar nada veo la película durmiendo con el enemigo escucharon de esa película viejísima este es el caso Sansón durmiendo con Dalila dijo bueno si me atás así van a venir me van a entrar no me va a pasar nada y que casualidad la mañana apareció atado Sansón no te está dando cuenta que pasa algo y al otro día y se me atan con mimbre y que casualidad la mañana siguiente aparecieron los tipos y él estaba atado con mimbre Sansón ¿qué está pasando? ¿sabes qué pasa? que cuando uno menosprece el propósito de Dios y ahora te voy a decir cuál era su propósito está siendo dominado está siendo manipulado por los propios deseos él le gustaban las mujeres y quería una más en su vida la primera la que él quería la segunda una mujer de la vida por decirlo así una ramera Dalila no hay más las mujeres él seguía sus pasiones era un hombre dominado así manipulado por sus propios deseos él lo que quería lo lograba y claro una espalda así entra uno así y vos te corres solo hay una sola silla y es la que estás ocupando y entra uno así y vos le decís sentate vos porque antes que me lo pido que me empujes sentate y si así era Sansón tenía todo a favor pero es increíble que el hombre que debía ser el libertador de una nación que lo fue por 20 años en realidad era un hombre esclavo eso es lo que decía era un hombre manipulado por sus deseos pecaminosos y no solamente lo que él pensaba sino que lo llevaba a cabo se dan cuenta como es la manipulación en nuestra vida que nosotros pensamos que podemos corroborar algo pero en realidad estamos siendo controlados manipulados por algo o alguien o mi madurez o mi soberbia o mi deseos cantar ahí en Whitby un escritor que a mí me encanta lo ponía así ¿no? ahí en capítulo 15 versículo 4 decía y fue Sansón y cazó 300 sobras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas y después las mandó por el campo ¿se acuerdan? dice él les prendió fuego dice a todos los campos pero no podía apagar el fuego de su lujuria el gran piromaníaco Sansón que quemó los campos derrotó a todos los enemigos no podía apagar el fuego de su lujuria el hombre que rompió ahí vemos con Dalila sogas mimbres que podía arrancar puertas no podía librarse de las cadenas del pecado de su pasión por el pecado yo soy manipulado por mis deseos cuando menosprecio mi propósito y sabemos que fuimos creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras cada persona que ha sido renacido lavado regenerado por la sangre de Cristo tiene un propósito tiene un propósito y cuando yo menosprecio ese propósito estoy mostrando que me importa más mis deseos que la voluntad de Dios el hacer tu voluntad el hacer tu voluntad Dios me ha agradado me ha agradado eso dice el santo el cual se dice Jesús el hacer tu voluntad ¿te gusta hacer la voluntad de Dios? ¿sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida? y no sé por ahí irme al Congo Belga a predicar o por ahí servir con los niños antes de todo eso está muy bien te animo a que vos que lleves adelante todo lo que puedas hacer hacerlo pero la voluntad de Dios es otra santificación que os apartáis de inmundicia ¿te das cuenta que no se pueden vender nuestros principios nuestras convicciones para poder llevar la gloria a Dios? ¿te das cuenta que no podemos menospreciar nuestra posición como hijos de Dios porque Él ya me capacitó por medio del Espíritu Santo con dones dones cada uno de nosotros tenemos dones para edificación de la iglesia y que cuando yo permito el pecado de mi vida estoy buscando mi propia satisfacción el sobresalillo y Wisby terminaba diciendo así Sansón ilustra a la gente que tiene poder para conquistar a otros pero no pueden dominarse a sí mismos Sansón el hombre más fuerte del mundo ni Marvel ni DC Comics Sansón los jóvenes me entendieron hay otro que me entendieron los superhéroes los creadores los superhéroes ninguno de ellos lo creó Dios 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 es todopoderoso le dio ese talento ese don sobrenatural para que Dios se vea gloria ese hombre superpoderoso que tenía poder para conquistar arrancar puertas arrancar cadenas arrancar todo nunca jamás jamás pudo dominarse a sí mismos jamás posición personal lo que voy a decir el final de Sansón el tipo se suicidó yo lo miro lo estudio de nuevo miro atrás muy adelante y solamente se mencionan dos veces que Sansón oró a Dios una pidiendo agua ahí en capítulo 15 después una gran lucha con la quejada del burro y dice señor hasta acá me lo escucho ahora necesito agua y Dios le dio el agua primera oración en la vida de Sansón segunda oración el hombre que debía hacer luz no pudo ver más la luz porque le arrancaron los ojos se puso me dice al hombre que lo acompañaba el joven poneme al lado las columnas le abrazó las columnas y dijo Dios una vez más por última dame la fuerza para poder hacer tu voluntad pero estaba encadenado estaba ciego estaba abonado estaba solo y aún así Dios le consiguió su deseo pero que un suicidio que triste Sansón podría haber sido casi como San Martín es decir el gran libertador y terminó siendo un tipo aplastado debajo de las columnas dominado por sus pasiones pregúntale esta mañana ¿soy un manipulador? lo soy es la tendencia natural de cada uno a querer controlar circunstancias o personas para sacar un beneficio propio Sansón lo demostró el problema no es ver la vida de Sansón el problema ahora es verme a mí mismo ¿cuánto valor le doy a la palabra de Dios? cada día ¿es importante la palabra de Dios para tu vida? uno recita y va repitiendo versículos a veces y no toma conciencia de la profundidad ¿con qué le integrará el joven su camino? ¿con guardar su palabra? en mi corazón me he guardado tus dichos para no pecar contra ti lo sabemos de memoria jóvenes es uno de los versículos que incluyo bíblico ¿viste? te secan el cerebro prendete estos versículos dale porque te van a salvar la vida ¿sabes qué? es verdad porque te recuerdan quién sos de dónde venimos y hacia dónde vamos si estás pecando no es porque no podés zafar hermano, hermana mayor, menor lo que fuera es porque no querés porque la palabra de Dios está todo lo que necesitamos pero uno sabe yo sé lo que podés estar viviendo o tal vez no te puedo entender lo que estás viviendo es distinto pero si sé algo que siempre la palabra de Dios en cada situación adversa la palabra de Dios estuvo presente o alguien me trajo la palabra de Dios y fue un refrigerio para mi alma ¿viste esos días de mucho calor? que te pasaste horas en la playa y te quedó la espalda roja así y no te pueden ni bañar y te ponen unos pañitos de agua fría y te decís ¡ah! ¡el aloe vea! y es más o menos la misma situación que por ahí estás viviendo unas tristezas angustias conflictos en tu hogar conflictos personales porque tal vez no puedo dejar de pecar ¡sí podés! lo que tenés que dejar es de amar el pecado y amar más la cruz de Cristo y valorás más tu posición como hijo de Dios y valorás más la sangre de Cristo porque cuando pecas pisoteás la sangre de Cristo porque el pecado es voluntario teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien nosotros estoy hablando muchas veces elegimos hacer las cosas mal pregúntame esta mañana ¿valorás la palabra de Dios? ¿valorás tu posición como hijo de Dios? ¿valorás el propósito que Dios tiene para tu vida? hay algunos que siempre me vienen a hablar a la oficina ahí en Montes en Palabra de Vida y estoy decidiendo qué hacer si esto no lo sé para me gusta más hablarme con alguna chica me está gustando esta chica para un poquito ¿estás preparado para cargarte con alguien más en tu vida? ¿qué? sí porque estás tratando de tenés que ser influencia tenés que ser pastor de tu hogar tenés que saber llevar a alguien en sus momentos buenos en sus momentos malos en la tristeza en la adversidad y la vas tirando en el cabello a ver los ojos más grandes ¿no? ¿no Gaby? era así era así pero la situación es esta la situación es esta a veces queremos tomar responsabilidades y asumir compromisos cuando todavía no hemos ni salido a calentar a la cancha antes salía por el partido no pasamos tiempo con Dios alguien ayer justo dijo querer hacer la obra de Dios sin pasar tiempo con Dios es como sabía la guerra de Nopotas así me lo escribí yo tiempo con la palabra de Dios confesión la sangre de Cristo todos los días cuando me doy cuenta del poder de la sangre de Cristo en mi vida la empiezo a valorar mal soy libre de las malas conciencias soy libre del pecado soy libre de la eternidad del infierno por la sangre de Cristo ¿amén? propósito en tu vida todo el mundo anda buscando su propósito qué carrera estudiar y Dios ya te dijo cuál es el propósito para vos quiero que me seas fiel fiel hasta la muerte yo te daré la corona de vida y siempre los últimos mensajes que te vengo hablando me gusta concluir con esto porque lo hice parte de mi vida que el mayor deseo anhelo de mi corazón es escuchar esta frase bien hecho ¿qué dice? ¿bien hecho? ¿buen ciego? todo lastimado herido por las batallas contra el pecado pero fiel rechazado por personas por mi por mi posición cristiana porque yo soy cristiano ellos no por condenar el pecado cuando hay que rechazado pero fiel ¿la familia te rechaza? mantenete fiel ¿tus amigos te rechazan porque fuiste con la vida de la escuela? sé fiel ¿tus compañeros de trabajo te rechazan se burlan de vos? ¿el bullying cristiano? ¿ahora el bullying que se le hace a los cristianos? mantenete fiel mantenete fiel porque hay recompensa cumplí el propósito de Dios en tu vida no lo que no crecies sino alguien que está contando manipulación ¿el manipulador? manipulado Sansón hermanos el tiempo es corto recién hablábamos con Iván lo mencioné la otra vez cuando había venido pero hace 30 años que nos conocemos con Iván tan viejos son no, no él es muy joven hace 30 años nos conocemos y empezamos a hablar y parece que fue ayer las cosas que van pasando jóvenes involucrados en la iglesia tuvo el bíblico ¿cómo se amplió esto? el tiempo es corto y cuando quieras cuando quieras hacer la voluntad de Dios por ella se te pasó la vida y empieza el reglamento ¿cómo no aproveché mejor el tiempo? ¿cómo no hice esto? porque tiempo y ocasión para el corpo igual tu tiempo soy mi tiempo soy personas mayores de 60 que dicen ya no puedo hacer nada tienen mucho para dar yo estoy acá por las oraciones de un hombre de mi iglesia que tenía más de 80 años y cada semana cuando yo volví al instruñito me dice ¿cómo te fue en esto? que yo le había convertido con motivo de oración para mí me apasionaba escuchar que alguien estaba orando por mí me animaba me motivaba ese hombre hoy está en la presencia de Dios pero sus oraciones todavía están delante de la presencia de Dios personas mayores jóvenes no vendan sus condiciones no vendan sus principios no podemos hacer la obra de Dios sucios Dios se va a glorificar te va a utilizar puede utilizar hasta las piedras si no hablamos nosotros pero ¿para qué? vamos a hacer como usted hace esa piedra alguien cuando lo pueda hacer yo cuando lo pueda hacer vos cuando lo podés hacer vos ¿por qué no nos ponemos a la altura de lo que somos hijos de Dios? ¿por qué no abrazamos la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de Dios ¿por qué no nos abrazamos al propósito de Dios y empezamos a amar la santidad? y empezamos a acribillar en el muro nuestros deseos y nuestras pasiones para llevar la gloria al Dios que hizo todo por nosotros ¿por qué no nos abrazamos? Padre amado queremos agradecerte Señor porque si estamos aquí es porque la sangre de Cristo nos permite hacerlo Señor es decir ahora nos estás escuchando Señor es porque la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y abrió el camino al Padre Señor es el camino a la verdad y la vida fuera de ti no podemos hallar palabras no podemos encontrar consuelo no encontramos propósitos Señor Señor te pido que podamos evaluar nuestras vidas y podamos reconocer que somos soberbios y necesitamos de tu gracia por eso nos humillamos en esta mañana porque pensamos que podemos hacer las cosas mejor que vos Señor perdón porque muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo permitiéndonos pecado en nuestra vida y te pedimos que una vez más Señor esa sangre preciosa que tal vez hemos menospreciado hoy nos limpie Señor 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 perdón porque tal vez buscamos propósito o hacer la voluntad conforme a nuestros deseos a nuestros gustos cuando ya preparaste desde la eternidad Señor obras para que las hagamos para que nos muriésemos en ellas Señor gracias porque podemos amarte porque nos amaste primero y nos damos cuenta Señor que nada es por nosotros sino todo por Cristo y te doy gracias por Cristo te doy gracias Señor porque tenemos la libertad de poder estar en este lugar abriendo tu palabra conociéndonos motivándonos unos a otros alentándonos alentándonos Señor sabiendo que vienes que puede ser hoy te esperamos Señor y creemos que nos halles fieles Señor anhelamos ver esa corona de vida para ponerla a los pies de Cristo gracias por capacitarnos gracias por darnos todas las herramientas que necesitamos para poder tener una vida victoriosa que te vamos a enseñar bendice nuestro reveso a los hogares y Señor en todo lo que resta esta semana que podamos ser buf y podamos ser ejemplos en los lugares donde estemos aunque despreciados fieles te amamos Señor hablamos en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias Hugo que buena la palabra escuchar la palabra de Dios gracias gracias